Perros callejeros, Madrid Pimps, Chamber y Marderes, cada día más dolor, más, más Ey, mira Controla de esto, mil cabrones ahí fuera, huelen mi rabia, están oriendo mi llanto Listos para responder con munición de verdad, a quienes les quieran callar y encerrar en celdas de cemento De ciudades, dormitorio y barrios, cementerio, llegan cabrones, serios en la calle Mil sin dueño, sin miedo a hablar mierda, gamberros sin venta y sin tiempo Rompiendo treguas en el centro, firmando mil nombres en asientos reservados Para cerdos que quieran jodernos hoy en tu acera, mil hammer de color negro esperan Cerdos con poder de otras tiemblan, están cambiando pica pleitos resolviendo casos Entre champán y marisco, por chicos listos, golpes capotables y secretarios, por escoltar sicarios Y un arsenal de planes pa' escapar en furgones pintados Mil cabrones están entrando en tu despacho, están en barrios vigilando Viendo como planeas más dolor hoy, trincheras en barrios yo Mil más de mil, más de este agujero, socios del duelo son Yo represento tu dolor hoy, mil más de mil, más de este agujero, socios del duelo son Yo represento tu dolor hoy, mil más de mil, más de este agujero, socios del duelo son Mil más de mil, más de este agujero, socios del duelo son Yo represento tu dolor hoy Y cada bloque una jungla, en vez de pasos de cebra Sobre el asfalto dianas, con foto de tu cara Para que mil cabrones, como sabuesos, gemelos Hartos de escupir pena en un desierto, sin palmeras ni oasis Entre víboras que acarician tu cuello, entre buitres de lino y zorras de hielo En tu camino y noche, parce, mil cabrones sienten el dolor Del aullido de rular bajo un cielo De familiares muertos de flotar sobre un chuxuelo De caimanes con escrúpulos, de chulos sin pasta poniendo el culo Para invitar a su futura reina, de mi carnal, fuera Como siento el dolor de mil cuchillos, con brillo, detrás de tu sonrisa, perra Entiendo tu sueño, joder con uno de los nuestros es joder mil sueños Mil cabrones menos, hurcando en tu mierda, cerdo hoy Estamos aquí, cobrándonos tanto dolor, cabrones A huir ahora Mil más de mil más de este agujero Socios del duelo son, yo represento a tu dolor hoy Mil más de mil más de este agujero Socios del duelo son, yo represento a tu dolor hoy Mil más de mil más de este agujero Socios del duelo son, yo Mil más de mil más de este agujero Socios del duelo son, yo represento a tu dolor Amén.